Esta es la historia real de... El sacrificio de Owen. Contada en primera persona. Me llamo Owen, tengo 18 años. Vivo en la localidad de Marcos Paz, zona oeste. Por cuestiones de seguridad no daré los nombres de mis padres, ya que ellos trajeron la maldición a mi casa y de lo cual me es imposible escapar. Una tarde de verano del año 2020, llegó a mi casa un amigo de mis viejos, el cual no conocía. Era una persona extraña y en su mirada podría haber algo de resentimiento y odio. Lo raro es que solo yo lo notaba. A mis padres esto les pasaba por alto. Su presencia me envolvía con una sensación de miedo y misterio. No sabría cómo explicar lo que esa persona me generaba. Una noche en la que el señor extraño decide quedarse, dada las altas horas de la madrugada, deciden que duerma en el sofás del comedor a unos metros de mi habitación. Esa noche recuerdo haber tenido pesadillas y sobresaltado me despierto a las tres y treinta y tres AM. Y para sorpresa mía, ¡Ay, lo vi! Hado frente a mi cama, mirándome con una sonrisa escalofriante que hervía mi sangre. No dijo ni una sola palabra y solo se marchó. Al día siguiente no comenté nada de lo sucedido, pero me sentía intimidado y tener que soportar su presencia cada hora se me hacía más tenebrosa. El tiempo parecía detenerse, haciendo aún más largos los segundos que mi reloj marcaba. Podía haber de reojo que me seguía con su mirada desafiante y yo solo buscaba excusas para encerrarme y no tener que verla. En mi habitación me sentía seguro, pero la tranquilidad duró muy poco cuando mis viejos me dijeron que saldrían un instante, pero que esta persona se quedaría conmigo para que no esté solo. Obvio que me metí excusas y me rehusé totalmente. De todas formas, fue en vano. Ya lo habían decidido. Ni bien pusieron un pie en la calle, volvieron mis pesadillas, pero esta vez de manera real y consciente. El hombre se abalanzó sobre mí como queriendo lastimarme. Pude empujarlo y corrí hacia el baño encerrándome. Los golpes incesantes en la puerta cada vez eran más fuertes. Yo solo me corruqué en la esquina del baño y no, los golpes cesaron. Pero poco a poco comencé a notar que un líquido rojo espeso entraba por la rendija de las puertas. con un olor putrefacto que quemaba mis fosas nasales. Lloraba y solo pedía por ayuda. Todo se volvió oscuro y desmayé. Cuando volví a abrir mis ojos, así estaba, acostado sobre mi cama, en silencio. Parecía como si nada hubiera pasado. Por un momento pensé que quizás habría soñado todo aquello. Hasta que mis padres llegaron y me preguntaron por él. Cosa que no supe qué responderle. Estaba confundido. Ellos creyeron que quizás debió irse por la hora y todo quedó allí. Pero yo sabía que algo no andaba bien porque algo que quedó resonando en mi cabeza me repetía una y otra vez. Esta noche seas mío. Escribo esta carta para dejar evidencia alguna si es que algo me pasa porque estoy seguro que él no se marchó y se esconde en algún lugar de mi cuarto a la espera para cumplir su promesa.